Hola a toda mi gente queridísima del signo de cáncer, os doy la bienvenida a cáncer una vez más aquí a mi canal, soy Maribel y quiero como cada semana compartir con todos vosotros las lecturas y predicciones a través de los signos que nos marcan los pozos del café y de esos mensajes que mis guías espirituales tienen cada semana para todos vosotros son predicciones cáncer desde el próximo lunes día 27 de abril y hasta el día 3 de mayo inclusive recordaros cáncer que son lecturas y predicciones super mega generales que os pueden aplicar en su totalidad a gran parte de vosotros y tal vez a otra gran parte que no os apliquen nada, cada uno de vosotros a los que os apliquen las predicciones las vais adaptando a vuestra situación e historia de vida lógicamente cáncer, sin olvidarnos que cuando finalicemos lectura del café os voy a sacar esas lecturas del amor os voy a pasar también los numeritos de la suerte y los mensajes que tienen los arcángeles y el universo divino y los seres de luz para todos vosotros dicho todo esto, mis cáncer, comenzamos bueno cáncer, comenzamos como siempre por las energías yo tengo que indicaros que tenéis una taza muy peculiar, una taza muy bonita una taza con unos signos muy significativos con unos signos de bendiciones, la pongo cerca para que la vayáis observando unos signos con unas bendiciones maravillosas donde ya nos comienzan diciendo tanto los pozos del café cáncer como mis guías espirituales que cáncer tenéis todos los caminos abiertos la salud, el trabajo, el amor, la economía y que vais a comenzar la semana desde luego con unas energías súper espectaculares unas energías muy bonitas ese yin y ese yang energéticamente hablando súper bien equilibrados con lo cual eso lo vais a sentir vais a tener también ese sentido ese sexto sentido que todas las personas tienen de la intuición que vosotros ya lo tenéis de por sí cáncer lo vais a tener súper mega desarrollado a lo largo de toda la semana entrante bueno mis cáncer yo tengo que deciros que sobre esa orientación preventiva que sabéis que nos brindan mis guías espirituales semanalmente para cada signo aquí me están indicando que a nivel de salud en líneas generales para gran parte de vosotros no va a haber problemas sobre todo cosas preocupantes lo que sí me marcan es un poquitín más de estrés de lo común para algunos de mis cáncer pero algo temporal algo de días algo que no va a ser muy significativo en vuestras vidas hablan aquí también de que os tenéis que cuidar las piernas, los pies marcan mucho rodillas me dicen mis guías rodillas, espalda algunos de mis cáncer no todos desajustes en el sueño tal vez no estáis descansando lo suficiente tal vez os cuesta trabajo coger el sueño o no dormís no descansáis en condiciones pero bueno cáncer no veo situaciones graves ni preocupantes para vosotros hablan aquí también los pozos los signos que me marcan y mis guías espirituales de que también las personas que tengáis algún cierto desajuste con vuestra tensión con vuestra presión arterial que os lo controléis que os lo miréis y que bueno que vayáis a vuestro facultativo cuando lo creáis conveniente pero no veo repito situaciones graves a nivel lo que es el aspecto laboral mis cáncer yo veo aquí inicios para un grupo de vosotros teniendo en cuenta que no en todos los países hay confinamiento con lo cual yo tengo que deciros las predicciones que a mí me marcan los símbolos del café y lo que me dicen mis guías espirituales ya las personas eso es de entender cáncer que estéis confinados pues lógicamente no vais a poder comenzar en un sitio nuevo no vais a poder de momento hacer entrevistas pero no quiere decir que cuando finalice esta situación si podáis desde luego hacerlo así que también os pueden aplicar perfectamente estas predicciones bueno mis cáncer vamos a ver vamos a continuar entonces para personas que no tengáis confinamiento yo aquí veo desde luego una o dos entrevistas para un grupo de mis cáncer se ven comienzos se ven comienzos en algún sitio nuevo en lo que se refiere a nivel laboral vamos a ver hay un grupo de cáncer que en el lugar donde estáis trabajando como que no estáis muy contentos que digamos pero dicen que esto va a ser una situación pasajera incluso algunos de vosotros puede que os estéis optando pensando en cambiaros a otra empresa porque hay un descontento me indican pero me dicen que que si moveis energías desde luego lo vais a poder hacer vais a poder llevar a cabo este cambio desde luego va a ser un cambio espectacular muy positivo para vosotros personas de cáncer que sois autónomos autónomas yo veo una semana entrante bastante bien aspectada se ve semana muy bendecida en este aspecto donde veo movimientos también para algunos de vosotros con situación que tiene que ver con país extranjero tal vez una oferta tal vez un proyecto que os puedan proponer o tal vez algo que ya vosotros lo tuvieseis en mente y lo vais a llevar a cabo y lo podéis incluir dentro de ya las actividades perdón que ya tengáis esto se ve desde luego también bastante bien aspectado y cáncer que queráis tal vez poner esa empresa por primera vez los que podáis salir a la calle que no estéis confinados se ve que lo vais a llevar a cabo y desde luego con muy buenas expectativas empresa que va a comenzar con muy buen augurio y que va a continuar así para adelante no os preocupéis aquí hay un grupo de cáncer a nivel sentimental que no lo estáis pasando muy bien que digamos que ya ha habido una retirada sobre una relación o la va a haber donde aquí veo que algunos de vosotros hay un grupo más minoritario que quienes a quienes os aplique esta predicción se ve esa etapa de alejamiento por parte de vuestro ser amado por parte vuestra sabéis que son energías cáncer y a veces os hablan de vosotros mismos y en otros casos están hablando de la persona amada o de la expareja entonces deciros mis cáncer que los que llevéis a cabo esta situación esto ya va a ser un corte total y definitivo es para un grupo más minoritario pero aquí en se os ve esto esto ya es definitivo y cambiáis de rumbo y cambia de nuevo rumbo la otra persona pero se ven oportunidades buenas a los que se os ve esta predicción que en los próximos meses antes de tres meses se van a ir presentando nuevas y buenas oportunidades en el terreno sentimental no os preocupéis yo tengo que deciros que a nivel económico un grupo bastante bastante amplio de mis cáncer gran parte de vosotros habéis experimentado una estupendísima mejora en vuestra economía habéis experimentado unos cambios bastante positivos bastante favorables donde ha habido incrementos ha habido un gran ascenso a nivel lo que es vuestra economía cáncer sin embargo tengo que decir como hay que decirlo todo que aquí se ve un grupo me marcan que lo estáis pasando peor peor en el aspecto de que como que estáis teniendo más gastos que ingresos en definitiva cáncer pero dicen que todo esto lo vais a superar hablan también aquí de algo que ha podido suponer una pérdida o un perjuicio supuestamente respecto a vuestra economía pero me dicen que entre tres semanas como mucho tres meses dicen mis guías esta situación va a tener tendencia totalmente a arreglarse con lo cual no os preocupéis mis amores quienes estéis gestionando documentos que tienen que ver relacionados con hijos tengan que ver con lo que tengan que ver dicen que se van a resolver con la buena estrella hablan aquí también otra predicción de que se presentan dos ofertas laborales dos puestos de trabajo que os ofrecen a otro grupo de mis cáncer muy bien remunerados cáncer ofertas que cojáis cualquiera de las dos que cojáis desde luego os va a ser la oferta que elijáis bastante rentable porque se ve muy bien remunerado muy buena estabilidad en el uno o en el otro tanto económica como laboral dicen aquí que a día de hoy algunos de mis cánceros tenéis que seguir guardando y librando de las energías negativas y pensamientos negativos de una mujer que siempre os tuvo envidia dicen como que esta mujer no está en el entorno vuestro a día de hoy pero de alguna manera es como que resurge o la vais a ver o vais a tener alguna noticia de ella pero ya sabéis mis cáncer a lo vuestro sin dar ningún tipo de explicación dicen aquí también que se presenta yo tengo aquí energías de aire y energías de tierra en los pozos del café mis guías me están indicando cáncer que para los que estáis solitos y solitas se presenta una persona del signo de Tauro o con ascendente persona también de signo de Libra o con ascendente en Libra y yo tengo que deciros que también se os presenta una persona de signo de Agua a otro grupo de mis cáncer Agua igual que vosotros o con ascendente en uno de los tres signos de Agua son personas que vienen presentando buenas y muy positivas oportunidades en el amor ya lo demás corazones va a depender lógicamente de vosotros yo tengo que deciros también cáncer que aquí resurge una persona del pasado tal vez algunos de vosotros ya estáis teniendo comunicación respecto a esta persona y otros la vais a tener en algunos casos ha podido parar la comunicación para otro grupo de vosotros pero la persona va a seguir insistiendo aquí dicen que en algunos casos la persona sí que viene arrepentido y que desde luego viene cambiado o cambiada ya sea hombre o ya sea mujer mis cáncer pero en otros casos la persona es como que viene repitiendo la historia entonces corazones ahí sois vosotros quienes tenéis que lógicamente que optar por lo que veáis que os va a ser más conveniente en este aspecto me dicen que también retorna una persona de signo de tierra etauro virgo capricornio con ascendente en uno de estos tres signos cáncer para otro grupo de vosotros y esta persona sí que me dicen tanto los pozos del café como mis días espirituales que viene desde luego viene para quedarse y no viene para burlarse de vuestros sentimientos ni muchísimo menos viene en este caso yo sí veo que es hombre y viene totalmente arrepentido esto va a ser antes de lo que vosotros pensáis antes de lo que preveéis aquí yo veo también etapa muy fértil semana entrante incluso a la siguiente para un grupo de mis chicas cáncer donde existe la posibilidad que las que estéis buscando ese embarazo podáis quedar embarazadas así que mis felicitaciones no es para todas lógicamente mis chicas cáncer pero sí para algunas de vosotros aquí hablan también de petición de convivencia que os van a hacer vuestro ser amado a un grupo de mis chicas cáncer o a un grupo de mis chicos cáncer ¿no? que vuestra pareja esto sirve lo mismo para chico con chico cáncer o chica con chica o hombre con mujer o mujer con hombre estos son energías y nos sirven completa y absolutamente para todos mis amores bueno cáncer hasta aquí con la lectura del café no os retiréis porque ahora vamos a a continuar mis amores vamos a continuar con esos mensajes que tienen los arcángeles para vosotros así como el universo dejamos aquí las cartitas de los ángeles y vamos ahora con los mensajes que tienen los seres de luz y el universo divino para vosotros tomándome un café con leche y me estaba estorbando la taza para cáncer cáncer solo una de luz ascendente para cáncer universo divino y profesiones espirituales de cáncer son una de luz ascendente mensajes del 27 de abril al 3 de mayo para cáncer para cáncer bueno aquí nos cayeron tres ellas solitas cáncer y ahora vamos a ir sacando cáncer hay un grupo de vosotros que me indican que venís atravesando un periodo de cierta ansiedad unos por temas económicos y otros por situación sentimental la diosa de la luna os va a estar protegiendo y bendiciendo a lo largo de semana entrante donde va a hacer que tengáis ese vuestro sensatil a nivel sentimental muchísimo más a flor de piel y no vais a pasar desapercibidos delante de ninguna persona con lo cual muchísimo éxito en el amor nos dice esta maravillosa diosa de la luna dicen aquí para cáncer se presentan dos situaciones diferentes y tendrá que decidirse por una o por la otra pueden ser dos situaciones a nivel elaborar en algunos casos cáncer en otros casos pueden ser vamos a sacar al azar pueden ser situaciones a nivel sentimental y tendréis os encontraréis en la tesitura de tener que decidir un viaje para un grupo de mis cáncer para semana entrante como máximo a la siguiente dicen también cáncer cancela situaciones que veas que ya no te favorecen que veas que ya no tienen solución mira para adelante y busca enfréntate a nuevas y mejores perspectivas el astro sol os va a estar bendiciendo toda la semana entrante mis cáncer con lo cual en todo en el dinero en el amor absolutamente en todo bueno corazones seguimos con esos tres mensajes que tienen los arcángeles para vosotros para cáncer sol luna venus o ascendiente cáncer mientras mezclo cartas recordaros que en el día de hoy jueves a las 10 de la noche hora de españa me vais a tener en vivo y en directo para quienes queráis necesitéis hacer alguna consulta a nivel más personalizado para cáncer arcángeles tres mensajes ya que hayan dos para cáncer cáncer sol luna venus o ascendente tenemos ahí el tercero y dicen así el 4 de rafael te dice el arcángel san rafael cáncer explora otras posibilidades y si busca la magia de la vida dice tienes que ser más consciente de tus propias emociones y el arcángel rafael te dice cáncer lucha por la justicia y la igualdad dice las resoluciones judiciales te van a favorecer así que no te rindas y el arcángel rafael te dice cáncer relaciones que te llegan sentimentales muy estables dice o estar locamente enamorado enamorada y situaciones o asuntos que te van a hacer palpitar tu corazón wow cáncer mis felicitaciones corazones bueno mis amores voy a hacer una lectura del amor muy rapidita cáncer os digo por qué porque voy a empezar a subir los vídeos del amor para mayo vale para cada uno de los signos con lo cual no me voy a extender mucho por ello vale porque como voy a subir también ya mismo esos vídeos para el amor especialmente para el amor a lo largo del mes de mayo pues no me voy a extender más en esta historia para cáncer vamos a ver vamos a sacar simplemente tres cartas para cáncer en general que ya tienen relación de pareja como van a estar del 27 de abril al 3 de mayo es por eso cáncer por lo que no me voy a extender más puesto que vais a tener repito vuestro vídeo cada horóscopo especialmente para el amor para el mes de mayo entonces en líneas generales personas de mis cáncer que ya tenéis una estabilidad en el amor sea cual tipo el tipo de relación que sea sería una semana muy bien aspectada y súper bendecida vamos ahora con cáncer que están solos y solas que les viene del 27 al 3 de mayo cáncer solos y solas bueno mis amores aquí dicen que algunos un grupo de vosotros podéis conocer a una persona en el desplazamiento de un viaje en el trayecto de un viaje o a otro lugar donde os vais a desplazar y podéis conocer a una persona en otras circunstancias otro grupo de mis cáncer dicen que en un sitio pues donde se mueve mucha gente donde pasa mucha gente donde trabaja mucha gente dicen que podéis conocer otro grupo de vosotros a una persona que va a ser digno digna de vuestra confianza dicen que se presentan nuevas oportunidades semana entrante para un grupo para otro grupo de mis cáncer solos y solas a ver vamos a sacarte descartas más se presenta una persona a la cual vais a poder amar sin miedo para otro grupo de mis cáncer con lo cual corazones míos es lo que os puedo indicar dice cáncer tienes que liberarte de situaciones del pasado eso ya es el pasado déjalo atrás el pasado pisado y tenéis que abriros a nuevas oportunidades a nuevos horizontes porque se presentan desde luego situaciones muy pero que muy favorables para vosotros en el amor que dejéis que se marche vuestro E y os sabráis a nuevos caminos porque llega aquí también para otro grupo de vosotros una persona llena llena de pasión y además es vuestra relación cárnica no me encanta vamos a sacar rapidito esos numeritos de la suerte para ya cerrar vídeo y como digo y estaros muy pendientes porque vais a tener probablemente lo vaya grabando ahora y ya lo voy subiendo a cada signo aquí ya nos saltaron estas tres solitas para cáncer números de la suerte en los juegos de azar el 13 por un lado el 23 por otro el 7 y el 77 el 13 y el número 14 numeritos que me anotáis mis cáncer en papel blanco totalmente corazones que no tenga líneas que no lleve nada y con bolígrafo de color verde y me lo lleváis a lo largo de toda la semana guardadito ese papel en vuestra cartera eso os va a brindar muchísima suerte cáncer si os ha gustado mi vídeo mis amores regalarme un like una manita para arriba compartirlo en redes sociales correo electrónico y vía whatsapp muy importante cáncer que activéis campanita en todos mis vídeos para que sigáis recibiendo todas las notificaciones de todos los vídeos de los directos absolutamente de todo lo que yo vaya subiendo porque cuando entre en directo sabéis que también os va a llegar esa notificación para que sepáis que Maribel está en vivo bueno mis cáncer mis amores quedar muy pendientes repito activar campanita porque voy a empezar ya a grabar los vídeos especiales para el amor para el mes de mayo para todos los signos cáncer gracias de todo corazón por estar ahí por vuestros like por vuestras visualizaciones de verdad no tengo palabras de agradecimiento os quiero muchísimo al igual que a todos mis suscriptores pero hay que destacar que se nota la diferencia es así de unos signos a otros las visualizaciones que te dan unos y las que te dan otros entonces hay que tener todo en cuenta y yo de vosotros desde luego sois unos de los signos que de los que más visualizaciones me dais y like entre otros hay otros que también bueno mis cáncer os envío un abrazo enorme de luz os deseo una semana llena de bendiciones os quiero besitos y hasta el próximo vídeo chao